¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En esta Navidad yo te regalo el corazón En esta Navidad yo te regalo el corazón Toda la magia llegó con el viento Llega la noche en que nace el amor Si estamos los dos, te pongo mi voz Tú dame la música y te canto esta canción Seguro que te vas a lirar Que dulce el sabor, que deja el amor Que dure por siempre y nunca cambie de color En esta Navidad yo te regalo el corazón 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 En esta Navidad yo te regalo el corazón